habiendo establecido las unidades de medida vamos a definir ahora los niveles del proyecto para hacerlo nos dirigimos a cualquiera de las vistas en elevación en este caso vamos a seleccionar la elevación este hacemos doble clic aquí y esto nos lleva a la vista de la elevación este aquí podemos ver los dos niveles que el programa trae por defecto un nivel 1 con cota 0 y un nivel 2 con cota 4 metros vamos a cambiarle el nombre a estos niveles y le vamos a modificar la cota a este nivel 2 vamos a comenzar por aquí hacemos doble clic y vamos a llamar a este nivel nivel planta baja hacemos clic en el área libre del dibujo y confirmamos el cambio de nombre del nivel vamos a hacer lo mismo con este nivel 2 hacemos doble clic en su nombre y lo vamos a llamar nivel techo hacemos clic en el área libre del dibujo y confirmamos el cambio de nombre le vamos a cambiar también la cota haciendo doble clic sobre esta medida y le vamos a asignar un valor de 295 nuevamente hacemos clic en esta área libre del dibujo y como pueden ver la altura de este nivel techo se modificó para ajustarse a la medida que le hemos asignado en el navegador de proyecto podemos ver que en efecto aparecen los niveles que hemos creado que no en no Gracias por ver el video.